bueno primero que todo un gran saludo a todos vamos a hacer un resumen de lo que fue la reunión de jueces pido disculpas porque la reunión de jueces desafortunadamente tuvo un problema dado que tuvimos un inconveniente con la energía no pudimos terminarla de grabar entonces quedó corta vamos a hacer un pequeño resumen de cosa por cosa de lo que se habló en reunión de jueces el reto bristol race recordar que la distancia es de un metro cincuenta revisar muy bien los anchos del carril listo eso es algo con bristol race y revisar muy bien las condiciones de del robot no se pueden usar ningún tipo de llantas sin embargo si se puede usar hélices y vibración eso están las reglas entonces no hay ningún problema bumper bot realmente no se habló mucho de bumper bot ya está muy regulado recordar que no se puede tomar el robot en ningún momento si se toma para la prueba no se pueden agarrar los vasos si se toman los vasos para la prueba en ese momento no asisten por fuera de la pista estos vasos son hasta el final tienen que estar afuera si en algún momento vuelven y entran se consideran adentro listo el reto color es muy importante en ningún momento tienen que tener código precargado eso es porque se les va a dar información del reto el día de mañana el día de la capacitación de color se va a asignar cuál es el reto y van a tener una semana para diseñar la estrategia el día que lo hacen tienen que tener la mejor estrategia si es con bloques y es con código no importa cómo lo van a hacer pero no pueden tener código precargado ni de copiar y pegar o sea tienen que escribirlo o hacerlo todo en el momento listo es lo que tiene que quedar muy claro en color entonces ahí ya hablamos de bristol race bumper bot y color vamos a hablar de roe sketch y distro ah bueno de color antes muy importante cambio una regla ya no son cinco minutos el tiempo máximo son cuatro se les aclaraba que la vez pasada quienes ganaron fue hicieron el tiempo de más o menos 35 segundos programación y ejecución entonces créanme que cuatro minutos debe ser más que suficiente para hacer el reto es en caso de no hacerlo se asignan 5 como una especie penalización de un minuto por no hacerlo y se encuentra que ha hecho pero es más un formalismo que otra cosa bueno ese es en color en en el reto robo sketch y el reto distro reto robo sketch el reto distro tengan en cuenta que se puede obtener el código que quieran precargado ahí si no hay problema pueden tener bloques personalizados pueden tenerlos en una hojita como quieran porque no se da el reto hasta la hora de publicación robo sketch va a ser a las 8 de la mañana del sábado y la publicación tiene hasta las 9 y media todo esto es horario colombia que es menos 5 gmt y el distril se publica las 9 am hora colombia ahora estos retos tengan en cuenta que van un proceso que es que no nos dio que no cargo no podemos al enviar el vídeo tuvimos problemas para plataforma todo eso si en caso a tal de que ustedes lleguen una decisión de un juez porque los descalifican o hay un tiempo que no es el están de acuerdo con él hay un recurso de apelación todo eso está en el reglamento el recurso de apelación se hace una vez se recibe el tiempo final del reto y en un plazo de dos horas de haberse recibido ese esa información ahora después de eso tienen plazo de dos horas para enviar la apelación y los jueces tienen otras dos horas para responder y esa decisión es final listo cada equipo va a llevar va a obtener una rúbrica de calificación sin y con un tiempo final pero no saben su posición hasta el día siguiente cuando se publique listo es a lo que importa y más que saber si van de primero o segundo es este su tiempo final por estas razones están de acuerdo no lo aceptan aceptamos el reto el tiempo entonces ya ese es mi tiempo final ya el día de mañana se posiciona ese tiempo final con el resto de los equipos para tener eso en cuenta bueno en él lo que son los retos de robot físico ya mencionamos bumper bot y bristol race tienen en la última hoja del reglamento unas hojita y el viper race también que vamos a hablar enseguida de eso esos tres tienen unas hojitas de medidas al final eso es para que pongan la hoja empresa el robot encima para poderlo en el momento de mirar los jueces mirar el mirar el tamaño otra cosa muy importante los retos que tienen pista en el en el bumper bot es muy importante que pongan un 200 métricas en cruz una de forma horizontal en la mitad horizontal y otro en la mitad vertical en forma de cruz pegaditas con cinta a cada lado de forma tal de que cuando lleguen a la homologación sólo cuestan con la cámara ojalá sea un celular es más fácil por lo menos en ese momento para mostrar muestran principio muestran final arriba lo mismo principio final y el robot encima de la hojita con las medidas eso se imprime en una hoja carta y ahí debe tener las medidas listo eso es sencillo eso es para que podamos hacer homologación de robots en un minuto por robot listo para agilizar bueno eso es en cuanto a la homologación de esos tres retos aparte recuerden que también es un metro y medio de igual que bristol race de recorrido es autónomo el robot eso está en el reglamento es totalmente autónomo no radio controlado bueno todo eso lo tiene que tener en cuenta entonces ahí ya hablamos un poquito de los seis retos que tenemos el reto extintas desafortunadamente se canceló se pospuso por falta de inscripciones sólo hasta el día de ayer iba a tener el primer inscrito entonces y unos que se habían inscrito ya pues se pasaron por otros retos de la semana anterior entonces se consideró posponer para otro evento bueno yo creo que eso es ya el caso tal voy a publicar esto espero que todos los equipos si tienen alguna otra duda recuerden que tenemos un grupo de chat de whatsapp que por ahí me pueden escribir pues ya me escriben directamente a mí si tienen una duda no en el chat porque sólo es de una sola vía de la organización que ustedes sólo para enviar información eso sería todo yo creo que ahí resumimos todo lo que hablamos en esta media ahora muchas preguntas que hicieron todas referentes a ahí primero chicos vean las reglas revisemos reglas todo eso segundo situaciones puntuales en el momento que sucedan las revisaremos recuerden ahí hay una regla la regla 3 que significa que todo bueno tres o cuatro de segunda reglamento que dice que todo aquello que no está especificado es a criterio y a discreción de él de los jueces y el organizador listo entonces el caso de los jueces no pueden resolver el organizador también tiene ahí puede tener la última palabra entonces tengan eso en cuenta ya se les envió hace poco ya esto es la hora de la tarde entonces hoy la mañana hablamos esto ya se les envió también la información de los premios los premios del premio en efectivo para primero y segundo lugar que es algo diferente la primera edición sólo hubo premio en efectivo para el primer lugar hay acredita entonces hay acreditaciones para los tres primeros puestos de cada categoría la única diferencia es que el primer puesto tiene paso directo al internacional que es una especie de mundial camas de todos los rojas de los eventos rojas de los diferentes países en octubre los otros dos tiene el segundo y tercer puesto tienen a otro evento robo llama un local para ganar csc cup precisamente para que tengan la oportunidad de ganar csc cup ahora también van a tener primer lugar va a tener el premio en efectivo segundo lugar también primero 70 dólares segundo 30 dólares igual ya puse el equivalente en pesos colombianos para los equipos locales y el tercer y el primer lugar también va a tener además o sea el primer lugar tiene tres premios en total tiene un premio de patrocinador tenemos en total seis premios sí para la categoría viper race ese tercer premio se extiende para los tres primeros no lo puse ahí en los premios porque es algo especial de la categoría ese premio patrocinador en la categoría viper race es una acreditación a loto de listo recordemos que entonces estamos hablando de que podemos tener en cada categoría entre los 130 150 dólares en total en premios en valores cierto entre premio en efectivo y premios en especie eso sería todo todas maneras vamos a publicar esto se los envío lo deben estar viendo por el correo y lo deben estar viendo por él por el whatsapp cualquier información recuerden escribir muchas gracias